El gremio nos tiene bastante contentos, creo que es el lanzamiento de algo anhelado por la Cámara de Comercio hace muchos años. Pero no obstante nos tiene también preocupados, creo que esta iniciativa, si no pasa por el respeto al comercio establecido, a la seguridad y proteger a los locales que han luchado durante años para poder mantenerse, no va a ser un muy buen proyecto. Así que pedimos a las autoridades, a las policías, a la municipalidad y a quienes estén a cargo de este proyecto que se preocupen del comercio establecido que se puede desarrollar como es la gran apuesta de ellos. ¿Les preocupa el comercio ambulante de este barrio o de esta calle? Definitivamente el comercio ambulante, el comercio ilegal que se está produciendo en el barrio es el que más afecta a los locatarios. Lo han hecho saber con muchas cartas de protesta incluyendo a nuestra misma Cámara de Comercio. Así que esperamos por compromiso el alcalde que estuvo personalmente hoy día con mi persona, de que se va a atacar en forma directa y se va a tratar de reubicar a esta gente o dar la alternativa. Pero siempre con un afán de proteger el comercio establecido. Un programa que beneficia a 60 barrios en el país y que en esta región tiene 4 barrios importantes que son Calbúcolos, Muermos, Osorno y Puerto Mono. Y hoy día estamos lanzando este programa justamente en el corazón del barrio Varas Portales. Y hemos estado trabajando durante un largo tiempo ya con los micro y pequeños empresarios de este sector para poder desarrollar un programa importante. El municipio por su parte con el alcalde han puesto recursos importantes para el diseño que ya está prácticamente terminado y ese es un avance también. Estamos hablando de más de 30 millones de pesos para el diseño. Ya se lo hemos mostrado a los emprendedores del barrio y estamos en la etapa final de afinamiento. Hemos trabajado con planificación estratégica. Estamos construyendo una publicación de la historia del barrio Varas Portales y por lo tanto en esta etapa estamos en una etapa de desarrollo importante para presentar este proyecto al MIMBU para que pueda ser aprobado y posteriormente desarrollar la inversión a partir del año 2017. En concreto, ¿qué significa el proyecto? ¿Qué gana el barrio al hacer este proyecto de Cercote? Bueno, por un lado es la infraestructura, la peatonización del barrio. Le vamos a ganar, ¿no es cierto?, a la calle para que pasen menos vehículos. Pero también algo tan importante donde hemos tenido recursos que tiene que ver con la asociatividad, con el compromiso con los pequeños empresarios y que van a poder trabajar con las policías para ver el tema de seguridad en forma coordinada con otras instituciones de gobierno para que puedan entregar otros recursos como Cercotec, Corfo y otros para que puedan desarrollar sus distintos proyectos en forma asociativa y que permita entonces revitalizar el barrio y que tengamos una competencia de igual a igual con el mundo del retail, con el comercio nacional que se instala también en nuestra comuna de Puerto Montt.